Las cosas como son, con Pablo de León. Seis de la tarde, treinta y tres minutos. Muy bien, acá yo veo el sol en este momento, Alejandra. Ah, mira, bien, acá está nubladito, pero bueno, está bien. Está bueno que en algún lado ya empiece a salir de un poquito el sol. Un poquito el sol. Bueno, vamos a ver si con esta charla, en el marco de las cosas que contábamos a un año exactamente de inicio de la cuarentena, en nuestra entrevista nos aporta un poquito de sol, pero bueno, viendo lo que es la lenta vacunación, el tema de las nuevas cepas, relajo de cuidados en algunos casos, no sé si le estamos poniendo mucha responsabilidad al doctor Eduardo López, integrante del comité de expertos que asesora a Alberto Fernández, es un médico infectólogo y además es profesor titular de la cátedra de vacunas en la Facultad de Medicina. Doctor López, ¿cómo le va? Pablo de León lo saluda, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo le va usted, Pablo? Bien, recién recordábamos que hace exactamente un año el presidente anunciaba el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio y repasábamos cada uno de nosotros qué recordaba de ese día. ¿Usted cómo se acuerda de ese inicio de la cuarentena, de ese día que nos cambió la vida? Mira, ¿cómo le cambió la vida a usted, que no paró de trabajar y que nosotros los periodistas lo llamemos? Pero digo, ¿cómo recuerda ese, hace un año atrás, que le cambió la vida a esto? Bueno, fue el día que se decidió la cuarentena larga, ¿no? En ese momento la Argentina no tenía ni, no tenía para hacer testeos en primer lugar. En segundo lugar no teníamos el sistema preparado de salud para recibir eventualmente una pandemia y estaba muy preocupado por el aumento del número de casos que venían de Europa. Todavía en Estados Unidos no habían aparecido los casos de forma significativa, ¿no? Y entonces fue todo un tema y la toma de decisión fue interesante, ¿no? Porque fue, porque no se sabía, no se sabía cómo, cómo iba a impactar la pandemia, ¿no? Así que fue un día en el cual la toma de decisión nos pareció correcta, ¿no? De inaugurar la cuarentena para preparar equipo de salud, para tener testeos y porque era más para aprender cómo venía, ¿no? Que no se sabía, claro. Y hoy sabemos cómo sigue. A ver, hoy lo que tenemos es un mejor sistema de salud que aprendió a manejar todo lo que se pueda el enfermo. Tenemos mejores servicios de terapia intensiva, por lo menos más equipados, especialmente en los lugares del interior. Y, en tercer lugar, tenemos testeos. Yo creo que hay que usarlos más, hay que hacerlos más. Y, en cuarto lugar, tenemos la vacuna, que aún en Argentina está llegando muy lentamente. Nosotros pensamos que es poco, pero creo que si logramos tener mayor cantidad de vacunas, creo que va a ser también otro aspecto a tener en cuenta, especialmente al adulto mayor, ¿no? ¿No? Porque hoy el gobierno, doctor, hoy el gobierno comunica que Argentina superó las 3 millones de vacunas aplicadas, a la vez que se empezó, se empieza mañana a distribuir estas 330.000 dosis, pero el problema es que en un escenario de 4.300.000 vacunas estamos mal, porque adelante no se ve ningún horizonte de que el ritmo que había empezado a subir, a superar los 100.000 vacunados por día, ahora se encuentra con un límite que es grave, que no tenemos vacunas. No, a nosotros es evidente que las vacunas que aplicamos ni alcanza para el adulto mayor, que es el adulto mayor de... que tiene 7 millones mayores de 60 años, que hay 7.400.000 en la Argentina, ¿no? Por lo tanto, con las vacunas que estamos, creo que hemos vacunado el 15% de los mayores de 60 años. Es decir, que es una cifra realmente muy baja, ¿no? ¿De los mayores de 60? Sí, son 7.400.000 y creo que hemos vacunado solo el 15%. Por lo tanto, por lo que voy a decir lo mismo, la cifra es baja, ¿no? Y si nosotros no vacunamos al adulto mayor, la chance de tener hospitalizaciones y tener necesidad de terapia intensiva y mortalidad va a seguir estando, porque nosotros el 84% de los pacientes que fallece son mayores de 60 años, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el problema para usted, doctor? Respecto de la Argentina, hay otros países que también tienen problemas con la vacuna, sin duda, pero ¿cuál es el problema nuestro? Y que la vacuna no va a ser una variable que va a mejorar el tema. Así que en ese aspecto, nos parece que tenemos que entender que esto no es bueno, diríamos, ¿no? Así que me parece que en ese aspecto tenemos que aceptar que la meta nuestra, la meta, es vacunar al adulto mayor. Por eso yo estoy diciendo que todas las vacunas que vengan y que estén aceptadas para abusarse en mayores de 60 años, creo que hay que aplicarlas solamente y exclusivamente para el adulto mayor. Porque es lo que quiere la estrategia. La estrategia del programa de vacunación dice claramente que tenemos que bajar la mortalidad y la hospitalización. Y eso es el impacto de la franja etaria de mayores de 60 años, ¿no? Doctor, Natalia Donato lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va, Natalia? ¿Qué dice? Bien, gracias. Ahora, ¿qué pasa con los casos de las personas que se han recibido una dosis de la vacuna y no están pudiendo tener la segunda justamente por falta de vacunas? ¿Hay algún problema con esto? ¿Se la pueden dar más tarde? ¿Cómo es eso? A ver, la vacuna Sputnik V, según el esquema es a los 21 días de la primera dosis dar la segunda dosis. Pero el director del Instituto Gemma Leia en declaración dijo que uno podría prolongarlo hasta los 60 días. ¿Está bien? Sí. Es el primer punto. Segundo, a partir del día 14 la vacuna Sputnik con la primera dosis empieza a subir los anticuerpos y al día 21 la eficacia de la vacuna ya es un 87%. Quiere decir que uno podría prolongarlo según las declaraciones. Obviamente esto no está escrito en el prospecto hasta 60 días. En cambio, la vacuna de AstraZeneca en la primera dosis los primeros diría cuatro o seis semanas la eficacia muy baja. Pero cuando usted llega a la semana 10 ¿no? 10, 12 usted tiene una eficacia con la primera dosis un 87% con lo cual usted la vacuna de AstraZeneca la podría prolongar tranquilamente hasta la semana 10, 11 o sea hasta el... Pero no más de ese tiempo digo, ¿qué pasa si no llegan después de ese tiempo? No, y bueno, ahí está el problema porque usted no completa la vacunación no completa la vacunación con una sola dosis porque al cabo de un tiempo usted tiene riesgo que los títulos anticuerpos disminuyan ¿no? Así que ahí está uno de los temas que son importantes para tener para tener en cuenta ¿no? O sea, uno puede usar el esquema de una primera dosis como una emergencia pero hoy por hoy por los datos que hay no lo puede sostener en el tiempo ¿está bien? Cuando yo digo bueno, vamos a poner la segunda dosis dentro de seis meses por ejemplo de lo que más está estudiado para la AstraZeneca es doce semanas que son tres meses ¿no? Doctor Gastón Leturia ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿qué dice? Una consultita le hago respecto a lo que quizás no comparativamente de otros países que no fueron buenas quizás en su momento las comparaciones pero ahí llega una información que dice que Chile que por lo menos la referencia que es uno de los países que tiene bastante cantidad de vacunas que está vacunando ya a más de cinco millones y medio de personas tuvo hoy tuvo hoy por primera vez un pico de siete mil casos nuevos de coronavirus o sea en plena campaña de vacunación con bastante vacunación vacunada tiene hoy siete mil casos nuevos superando incluso los más altos registros del momento que supuestamente estaba más complicado todo y sin vacuna ¿no? allá a mediados del año pasado ¿qué fenómeno es ese? nos vamos a encontrar quizás con ese fenómeno también ¿cómo se puede explicar eso? A ver yo le comento cómo es esto Chile Chile está vacunando con una vacuna que tiene una eficacia global global para casos leves moderados y graves de un 52% que es muy baja ¿está bien? sin embargo y por otro lado y por otro lado que con la primera dosis no hay datos de cuánto es la eficacia por lo tanto usted tiene que completar la segunda dosis este dentro de a los 28 días de dar la primera por lo tanto por lo tanto este no es una vacuna que con una dosis que están vacunando a la mayoría con una dosis sea muy eficaz ¿está claro el concepto? entonces lo que está teniendo Chile es que es como si no a ver entre comillas ¿no? es como si no estuviera vacunando porque usted necesita la segunda dosis con esa vacuna ¿está bien? y como entonces los casos siguen apareciendo es posible que va a empezar a tener impacto cuando aplique la segunda dosis ¿no? porque usted dice que han vacunado cinco millones de personas pero la gran mayoría es con una dosis ¿no? y en esa vacuna por lo menos hoy no se sabe cuán eficaz es con una sola dosis ¿está bien? ¿eh? claro, perfecto si, si, se entiende perfectamente una más una más tengo en algún momento cuando empezó el plan de vacunación o se hizo público o cómo iba a ser después bueno hubo algún problema pero se hablaba de esta dispersión de dosis por el territorio nacional de acuerdo a la población bueno, etcétera ¿usted consideraba o considera que ese formato ese plan es el ideal o haber atacado los centros donde mayor cantidad de casos había o hay es lo ideal o sea tratar de ir fuerte pegar fuerte en el foco de mayor cantidad de contagios ¿usted habla para la vacunación? exacto ir a la vacuna repartida como se hace en distintos lugares aunque sea pocas cantidades o ir fuerte en este caso hubiera sido el AMBA o algunas otras regiones del país donde más casos hay no yo le comento yo creo que el tema es así yo le digo usted en un país donde la mortalidad está muy limitada una franja de la hospitalización usted tiene que empezar a vacunar población de mayor riesgo ¿está claro? ahora ¿qué pasó? la distribución de la vacuna esto yo no lo sé porque se hizo en base se hizo en base a la población y no a la población objetivo ¿está bien? ¿qué significa esto? el CABA tiene mucha cantidad de tuvo mucha cantidad de tiene mayor cantidad de geronte o de adultos mayores como usted quiera llamarle por lo tanto se le dio por la población entonces recibió menos vacunas que lo adecuado pero la mayoría de los países vuelvo a explicar la mayoría de los países están están vacunando en primer lugar a los adultos mayores Estados Unidos Francia España comenzó por ejemplo por los 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 centros los centros geriátricos por ejemplo ¿me explico? que sí que no hubo salvo algunos países que vacunaron por densidad de población o por o por jóvenes adultos jóvenes para evitar la transmisión del contagio la enorme mayoría fue vinculado a eso ¿no? así que hay que creo que la 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 estrategia de de Argentina es adecuada el mayor problema es que las 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik-Reno llegaron digamos esto es si otro hubiera llegado esta vacuna nosotros estaríamos sin ningún tipo de problema ¿no? Doctor y en este escenario ¿cómo cómo imagina el comienzo del otoño barra invierno con digamos imagina con mayores o usted recomendaría al gobierno aplicar mayores restricciones o sea hay muchos recuerdos del año pasado donde bueno hubo mucho costo ¿no? de todo esto y por ahora parecería que el gobierno no quiere digamos al menos ahora por ahora dicen no no estar de acuerdo con volver a eso ¿usted qué piensa al respecto? No yo creo que creo que para una cuarentena larga y muy estricta y universal o sea todo el país yo creo que no yo creo que no se va a privilegiar básicamente se va a privilegiar básicamente el cuidado personal en primer lugar en segundo lugar creo que se va a privilegiar diríamos mantener las escuelas abiertas y la productividad y por ahí se hace lo que en Francia se hizo y en otros países las cuarentenas cortas por 10-14 días focalizadas ¿está bien? pero no más allá de 10-14 días ¿no? Doctor Eduardo López Pablo de León y hago la última la ciudad de Buenos Aires tiene números muy positivos respecto de cómo se están manejando las clases el nivel de contagios es bajísimo digo con lo cual digo esto es alentador de que si existe un protocolo que se respeta y se observa adecuadamente se puede continuar con muchos elementos bastante parecidos a la normalidad ¿no? Yo creo que sí y creo que eso también habla de la importancia del tema de los protocolos y de la utilidad de los protocolos para poder mantener las clases abiertas ¿no? Se ha aprendido en ese aspecto se ha aprendido en ese asunto que uno tiene que privilegiar la apertura de las clases y la escuela lo más posible ¿no? Hoy por hoy tanto en las provincias de Buenos Aires como en Ciudad de Buenos Aires estamos realmente manteniendo los protocolos y trabajando este trabajando las manteniendo las clases abiertas yo realmente estoy en ese aspecto este contento porque fui uno de los que insistí de que abrir las actividades escolares ¿no? claro doctor agradecemos mucho la claridad como siempre y la amabilidad de tener la tarde aquí en Radio con vos y en las cosas como son muy amable doctor López no muchas gracias a usted Pablo que sigan bien todos gracias bueno interesante importante las cosas que nos iba diciendo el doctor yo quiero repasar con Natalia y con el Pampa con el Pampa con el Pampa